Bueno, ahora llegó la hora de hablar de Objetivo Tech y para Elio tenemos a tres integrantes de este proyecto Ana Fraile, productora del programa Kenia de los Santos y Ariel Marcel, ¿está bien dicho? Está bien dicho Son parte integrante del grupo ganador de este reality Vamos a ir para atrás mejor para explicar bien qué es Objetivo Tech Bueno, es una serie, elegimos el formato reality porque es un seguimiento de cómo fue todo el trabajo que realizaron los chicos y fueron 12 participantes de Sudamérica porque tuvimos participantes de Venezuela, Ecuador, Kenia que es mitad uruguaya, mitad argentina y de todas partes del país que se juntaron en Chascomus en una estancia cercana al INTEC que es un instituto de investigación del CONICET y del UNSAM y en conjunto con los investigadores del INTEC prepararon cuatro historias las guionaron, después las filmaron y después las editaron y después las mostraron al instituto O sea, hicieron sus propios documentales En tres semanas En tres semanas y ustedes de atrás haciendo el reality de cómo ellos hacían los documentales Tremendo Kenia y Ariel Ustedes integraron uno de los equipos eran cuatro equipos, ¿no? Eran cuatro equipos, sí ¿Cómo llegan a Objetivo Tech? Cada uno recibimos convocatorias o nos enteramos de la convocatoria por diferentes personas, diferentes medios Una vez que ya tuvimos esa convocatoria nos contactamos con Ana en este caso en la productora y bueno, a partir de ahí se empezó a gestar todo fuimos enterándonos de qué era y armando todo Lo que estamos viendo que son imágenes justamente imagino que de la realización perdón el documental muestra lo que estos equipos iban registrando iban documentando Claro, ellos vamos mostrando lo que hacen y al mismo tiempo les hacíamos entrevistas como un reality ¿Y cada uno de los episodios se centra en un equipo o no necesariamente? No, los diez episodios tienen en su totalidad unos dos o tres episodios que son la gestación de cada una de las ideas y de cómo se arman los guiones En esa parte a nosotros y voy un poquito para atrás la idea de hacer esta reality con Tech TV nació hace un par de años y en fue la lo que promovió esta idea fue la necesidad de mostrar lo difícil lo complejo que era traducir el idioma científico al idioma audiovisual en orden de poder comunicar la ciencia que es uno de los objetivos primarios de Tech TV Claro, claro Entonces el proyecto en sí mismo era poder mostrar como estos doce chicos entendían a los científicos los científicos los tenían que entender a ellos después ellos se ponían a filmar lo que ellos los científicos les habían explicado los científicos se prestaban también a un rodaje al cual nunca habían estado entonces están cuatro días rodando un corto y después iban a ver lo que los chicos editaban y chequeaban la narración entonces es entender cómo es esa mezcla entre alguien que habla un idioma y nosotros que hablamos otro O sea, pues en general vemos como el documental terminado es muy lindo como te cuentan la ciencia vos la entendés y todo y atrás de eso hay una cantidad de trabajo tremenda que uno no la ve Sí, nos gustaría que eventualmente cuando se muestre y al canal le gustaría que cuando se muestre la serie tanto profesores como estudiantes y científicos y público en general pueda aprender un poquito también de cómo se va haciendo ¿Y qué temáticas abordaron los científicos? ¿De qué hablaron los científicos que después hubo que documentar eso? Y en un principio dentro del instituto hay un montón de laboratorios y había seis laboratorios creo, ¿no? Sí se presentaron y nosotros como equipo elegimos por ejemplo el de hongos comestibles había otros grupos que eligieron biofertilizantes biofertilizantes cría de mojarras cría de pejerreyes todo para la zona básicamente y nosotros en el equipo que falta uno más que es Javier Díaz que también estaba en el equipo con nosotros dos que anda por ahí atrás que anda por ahí atrás y armamos bueno, nada en ese momento elegimos el tema de los hongos porque nos pareció interesante el tema nos pareció interesante el científico también muy interesante que iba a ser como nuestro protagonista también en algún momento que era la cosecha todo el proceso de cosecha de producción de gírgolas de yitaques de champiñón son básicamente los dos hongos comestibles que trabajan ellos en el laboratorio y cómo los producen desde el comienzo de que recolectan alguna especie particularmente una u otra cómo lo producen en el laboratorio para lograr justamente la producción en cantidad de hongos para promocionar y durante todos estos capítulos del reality de estos cuatro equipos resulta que hay un ganador que también se muestra dentro de la serie en el último el último capítulo va a tener la muestra de todos los de todos los cortos que duran entre cuatro y cinco minutos cada uno y después hizo una presentación en el INTEC donde estaban los científicos los profesores que vinieron desde Inglaterra a dar el porque eso es importante también que olvidé de decirles los profesores que vinieron a enseñarles a ellos a hacer todo este proceso son dos ingleses que trabajan en documental uno de ellos muy experto en naturaleza y ciencia que ya da este taller en la escuela de San Antonio en Cuba sobre naturaleza solamente entonces vino a replicar la experiencia acá y él les entrega primero un diploma a todos por haber participado y después eligieron ellos un día antes el corto ganador y les dan un premio que es este financiamiento que eventualmente va a ser un programa unitario que el canal va a financiar con este grupo proyecto que ustedes van a manejar y en donde se van a poder ver cada uno en TEC TV a partir de cuando sabemos supongo yo que para marzo abril del año que viene para empezar el año con una nueva serie y pensar en nuevos episodios exactamente bueno nos gustaría replicar la experiencia de Objetivo TEC porque la verdad que es una capacitación y podemos o en el mismo instituto porque siempre hay cosas nuevas por aprender o irnos a diferentes lugares del país digamos fue un grupo muy lindo se generó una una experiencia muy enriquecedora no solo para nosotros como realizadores sino también para los científicos porque creo que por primera vez participaron de todo un proceso completo desde presentar la idea hasta ver un corto y que entendieron lo que es y TEC TV se nutre de los científicos entonces mientras más entiendan ellos lo que estamos haciendo creo que más rica va a ser la producción de materiales audiovisuales me gusta la palabra reality asociada a este tipo de cosas está buena está buena bueno muchísimas gracias felicitaciones muchas gracias y los estaremos viendo seguramente vamos a tener novedades y ya van a ver las girolas las hay guardadas tenemos ahora traemos gracias muchas gracias muchas gracias gracias